de entrar sin hacer desmadres. Yo lo único que quiero saber es quién mató a Saúl, mamá. Ya basta, Mónica. No te expongas. El suelo, el suelo. No, 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 no. A la puerta, a la puerta, a la puerta, a la puerta. Atrás. ¿Qué pasa, la arma? Tranquilo, tranquilo. Quédate ahí. Alta Gracia, Sandoval, está detenida y a salvo. Dicen que anoche usted le salvó la vida. Solo estoy haciendo mi trabajo. Si vuelves a atacarme, le voy a mandar a la prensa y a la policía toda la información que hay en tu celular. No voy a permitir que la policía cierre el caso así porque sí y que la muerte de mi marido quede impune. Que los verdaderos asesinos están sueltos. ¡Esa perra me está culpando públicamente! Se acaba de poner en la mira de esos asesinos. La empresa de mi padre jamás se ha visto involucrada en este tipo de escándalos y esto no será la primera vez. Mónica está llamando. Con el número podremos investigarlo. ¡Pero! ¡Pero! Los vecinos testificaron que había tres encapuchados esperando en las escaleras. Esto sucedió apenas anoche. Y si eran tres encapuchados, eso confirma que son varios los asesinos del caso Coriris. ¡Mónica, ¿dónde estás? No, él se llevaron a Mónica. Altagracia, tengo malas noticias. Todo indica que se llevaron a Mónica. ¡Fernanda! ¡Fernanda! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Esperándote? ¿No nos conviene que alguien nos vea? Sí, tienes razón. Tienes razón, vamos. Acompáñame. Mónica. 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 ¡Gracias! Mis alas, mi inocencia murió Cuando asesinan a un ángel Renacen fuego y encarné Mujer, demonio y pasión Nos llamó tu hermano Encontró muertos a los dos agentes que dejé cuidando a Mónica Su cuarto estaba hecho m*** Como si se lo hubieran llevado a la fuerza ¿Qué está pasando? ¿Quién mandó a los tipos que te quisieron sacar de aquí? ¿Tú crees que fueron ellos los que se llevaron a mi hija? Pues es posible Tienes un enemigo que ya te quiso fregar No, señor Eso fue lo único que pude oír ¿Por qué no estás en el cuarto escuchando lo que el policía está diciendo? Pues es que ese oficial tiene un rango superior al mío y me ordenó salir Si insisto, van a sospechar de mí Vas a tener que meter un micrófono para que podamos escuchar Si alguien hizo eso por dinero o por venganza y tú tomas el control y haces todo sola te pueden engañar sacarte el dinero y de todas maneras no vas a lograr nada No, no soy tan estúpida ¿Entonces sabes quién se llevó a Mónica? ¿Encontraste vivo a Saúl? No, ¿verdad? Esta vez no va a pasar lo mismo No puedes hacer nada por tu hija Estás bajo custodia Estás encerrada Aunque seas policía no estoy obligada a escucharte ¡Cisco! Señora El agente Contreras ya me dijo lo que tenía que decir Así que se va Agente, por favor La desaparición de Mónica puede estar asociada al caso Ercoiris y ese caso lo llevo yo Ojalá pudiera decirte algo de esos enfermos pero no soy nada Retírate, por favor que me siento muy mal Por favor, señor Señora, si se siente mal podemos llamar a la doctora No, es que esto es más grave Estoy en arraigo por mi salud pero necesito llamar a mi abogado Tengo que ir a un hospital Por favor, Cisco Está bien Esperen aquí Pero nosotros seguimos órdenes Es una consulta médica Necesito privacidad ¿Qué? ¿Ustedes van a esperar aquí en la puerta? No entiendo ¿Piensan que se va a escapar mi cliente por algún otro lado? Solo me pagaron por encargarme de sus informes médicos, señora No por esto No por esto Esto es lo más serio que me ha pasado en la vida Te regreso tu dinero y hasta tu celular a cambio de mi hija Está muy bien Entrégame todo y después vamos a... No, no, después nada Al mismo tiempo mi abogado se va a encargar de llevarte todo absolutamente todo y te lo va a dar solamente cuando me entregues a mi hija No, Altagracia Lo vamos a hacer pero a mi manera Es que yo tengo más que perder que tú No te voy a decir nada hasta que... ¿Y por qué no? ¿Has una videollamada? Quiero ver que mi hija esté bien o no hay trato No tengo por qué confiar en ti Quiero lo que me robaste Si tanto lo quieres que te cuesta hacer esa videollamada Que no fue por esto que te llevaste a mi hija Tú querías negociar un rescate, ¿no? Llámala A menos que no tengas a mi hija y te quieras aprovechar de esto Ay, maldito Espérame Me sobran, chicos para... Me sobran Pero tienes razón Cuando me ofreciste devolverme mi lana pensé en sacar ventaja Pero no, no tengo a tu hija Nuestra bronca no termina aquí, Altagracia Pero te voy a dar un consejo Si esos sádicos se llevaron a tu hija a buscarla rápido antes de que le hagan lo mismo que las otras El arquitecto está ocupado No puede pasar así Gracias, Fer ¿Usted no se cansa de seguirme o qué? Toma, es una orden judicial Te quiero hacer unas preguntas Revísame No, esto no vale No vale Su jefe ya cerró el caso Arcoíris Vine para interrogarte sobre la desaparición de Mónica Hernández Me dijiste que tu rutina empieza a las 5 ¿Cómo te fue la madrugada de hoy? ¿Qué tal tu día? Pues como siempre me levanté a esa hora a correr Corrías a la cafetería de Paula que es una chava que se levanta siempre a esa hora Paula ¿Y si hablo con ella me puede corroborar todo lo que me estás diciendo? Sí, de hecho, mire aquí en mi celular registro todo lo que corro por día Eso corrió hoy No, qué conveniente, ¿no? Y ya después regresé a mi casa desayuné me bañé me vine a trabajar como siempre A ver ¿Usted cree que soy tan idiota como para desaparecer a la persona que hasta hace poco me denunció en televisión? Todo el mundo sospecharía de mí Pérez Urresti tiene una coartada para el día en que Mónica desapareció Bueno, sí aparte de los acohí y sabemos que no actuó solo Gracias Ellos están en manada a la hacker la atacaron entre tres Cualquiera de ellos puede ser el que se llevó a Mónica Ahora quiero que sigas a Pérez Urresti para ver con quién se junta Así está porque saca al perro te dejo saber ¡Gracias! Nunca pude evadir mi rabia con la pintura como lo haces tú Yo pinto porque porque soy un artista ¿Y por eso lloras? Por supuesto El arte es dolor que es creación es vida Y muerte ¿No sientes que dejas una parte de ti cada vez que terminas un cuadro? ¿Te pasa algo, hijo? No Ya me voy ¿Por qué hablaste? Sobre sentir ira ¿Me vas a mandar a un lugar donde hacen manejo de la ira? Donde te enseñan a golpear almohadas imaginando que es gente que odias Mamá Estoy bien Estoy mejor que nunca Tú sigue pintando Te está quedando muy bonito Y ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¿La doctora le dijo algo? ¿Se siente mejor? No Isabela Vinimos por mi prima ¿Te llevaron al doctor? Eso no importa Solo por lo que están viviendo Les vamos a dar cinco minutos a solas Gracias Gracias Pase, por favor Siéntense Funciona perfecto El dispositivo que puso la guardia transmite al celular El problema es que desde aquí no puedo hacer nada Por eso necesito que busques un maletín con euros que traje de Brasil Ni siquiera le puedo pedir esto a mi abogado Porque lo conozco desde hace muy poco y se trata de mucho dinero Tenemos que contratar a alguien para que busque a Mónica Por eso quiero que tengas el dinero a la mano El maletín está en un lugar seguro Nadie sabe que lo tengo Llegó a la perrera Me está esperando un tío Tómale fotos Y mándaselas a Velarde Quiero saber quién El César Afirmativo Tómale fotos Tómale fotos Tómale fotos Tómale fotos Má Má Deja que te acompañe Ya te dije que no, Isabela No quiero que te involucres en esto Mamá, escuché la dirección que te dijo mi tía Quieras o no quieras, voy a ir Ya te dije que no Me vas a obedecer, te vas a meter a la casa Y vas a organizar tus cosas Acabas de llegar del extranjero Está bien Si no quieres que vaya, está bien Pero entonces al menos llámale a alguien Llámale a Diego Mi amor, mi amor, por favor, entiéndeme No, no quiero que nadie se meta en esto Mamá, dame mi celular Es mi, dame Sin sí te lo voy a dar Pero me vas a obedecer y te vas a meter a la casa, por favor Está bien No puede ser que acabas de regresar y ya vamos a hacer problemas No, no, ya está bien, mamá, ya Toda la vida igual, siempre las mismas discusiones con la malcriada de Isabela Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video